motivo evidente en materia de conservación de la vida silvestre. No obstante, y vale la pena recalcarlo, no existe un solo registro de un ataque de jaguares a humanos en todo el país, en toda la historia. El Consejo Nacional de Áreas Naturales Protegidas presenta El territorio del jaguar Un documental de Nancy Lilian de la Cruz Viernes, 21 a 30 horas El territorio del jaguar